ahora lo venimos con otro juego miren porque ya tenemos estos huevos aqui estos huevos épicos y de huevos miren ya en unos videos anteriores ya lo han de los piso los pidieron de parte 3 ya hace bastante lo hicimos hoy si no pidieron parte 3 pero aquí lo estamos haciendo si aquí lo estamos haciendo para los psicólogos los huevos con arena los huevos locos los muevos si al que le toque le toca ah hoy te toca hoy te toca loca vele Jimena ay ya me cayó bien junto bien junto bien junto ya miren ya miren ya quedaron 3 mil ay ay a quien me cayó miren si que rico la bolita ay voy a vomitar ay voy a vomitar que no camine miren es que ya no camine cuándo lo siga cuándo lo sigan lo veo lo veo lo veo ¡A ti, Madale! ¡Pie junto! ¡Pie junto! ¡A nadie! ¡No se muevan! ¡No se muevan y corran en recto! ¡Porque ustedes dejan a la orilla y se van tramposos! ¡No se puede ir en recto! ¡Va, denle pues a la botella! ¡La ronda puede! ¡Pie junto! ¡Pie junto! ¡Ah, por mucho! ¡A quién le pasó a ver! ¡Corra! ¡Corra más, Jimena! ¡Trate de cubrirse allá! ¡Casi le doy! ¡Aquí le pasó! ¡Usted es grande! ¡Mucho! ¡A ella la quiere eso, correr! ¡Ay, qué! ¿A quién? ¿Quién a la Jimena la quiere sonar? ¡Madre, la ha invitado! ¡Vamos a tirar el botón! ¡Feliz! ¡Pie junto! ¡Pie junto! ¡Se mamaron! ¡Pie junto! ¡Vio que al inicio lo dije! ¡Vamos! ¡Voy a venir aquí! ¡No me caigo! ¿Vio que? ¡Ya no hayas quedado ahí! ¡Pues si a ella lo hubiera! ¡No! ¡Estamos bien! ¡Ustedes! ¡Ustedes! ¡No! ¡Hagan una ronda pues! ¡Pie junto! ¡Pie junto! ¡Pie junto! ¡Pie junto! ¡Ey! ¡Vaya él cuando digan pie junto, de ahora en adelante el pie junto el que diga pie junto, y no se quede y se tire al suelo, a él le va a caer el huevazo y el que se esconda detrás del otro y junto andrés le cayó y aquí king no venga para acá y aquí king y andrés le van a tirar un huevo cada uno porque ya lo había dicho de un comienzo yo si bueno vamos a repetir espérese oigan bien lo que estoy diciendo si y el que se esconda en dirección así lineal le va a caer también porque vos desde el principio lo estás haciendo corra más duro y todas no ahora lo vamos a perdonar pero en la otra si se tiran al suelo a él que automáticamente le cae pie junto ajá solo le pegó cuando la botella no importa pie junto si agarras el huevo hagan el círculo porque ahí están haciendo es que cuando le quede a usted en la botella diga pie junto para que no se le vayan lejos quien trae el huevo quien trae el huevo ese huevo no nos quiere no quiere el color que huele a la tierra pero el otro fue nadie es que no se le vayan así que quien no a ver es chefe espere busque allá la dirección de kikín váyase para allá venga porque él se movió yo lo vi es que mire habíamos dicho habíamos dicho si venga venga bichos por mucho por mucho le va a caer porque todo ha estado haciendo trampa y ya habíamos dos veces ya la tercera no le puedo perdonar tres doritos después para que le quite la maña y no ande de tramposo vaya démosle así no hay nadie se ha ido a la vara ahorita nadie se ha ido a la vara ahorita por tramposo así van a estar para que le quite la maña la maña la maña la maña la maña la maña pero eso le puedo agua salada hay hay que que no se mueva qué river nada ronda ronda hay que ver una maña también hay que ver que no hay no hay nadie ronda ronda ¿Qué es Kikín? ¿Qué es Kikín? ¿Nadie? 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 Mira pues hasta allá van ya acérquense ¿Nadie? 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 ¿Ves cómo está ahí? Venga Andreja, póngase uno aquí y un... ¡No vengan! ¡Esperate que vengan! Hagan la ronda hoy para inter... Póngase uno aquí ¡Uno aquí bebé! ¡Ahí está bien! ¡Va! ¡No después va! ¡Llámame! ¡Llámame! ¡Nadie! ¡Llámame! ¡Al Chepe! ¡Le bajaron el suelo y nos tienen que cortar! ¡Vamos allá! ¡Fíjense! ¡Nadie tenemos que cortar la gente! ¡El suelo! ¡Vale! ¿Le cayó entonces el Chepe? ¡No! ¡No! ¡Ajá! ¡Ustedes tiraron al suelo! ¿Es verdad? ¿Olly reaccionaron bien? O sea... ¡Para estar bueno! ¡Reaccionaron bien! ¡Para estar adentro! si cuantos huevos van quedando? 2 vamos vamos la tía no le ha dado? la tía no le ha dado? y es junto? fue puya le dio una pata no estoy limpiendo le dio una pata le dio una pata a Kiki enseñando a donde esta agarra todo esto limpia mira mi cabeza mira mi cabeza la ultima a ver quien le toca no 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 Andrés se movió espérense háganla de nuevo porque no se mueva usted se esconde entre medio de la gente a él le toca ambas no 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 yo 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 iba a tirar yo iba a tirar le podemos irle a ver ya espérense espérense Kiki no se sale no 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 enseñen vamos a ver quienes fueron nuestros locos venga venga le quiero decir algo rebezca 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 nos podemos ir a lavar ya nos podemos ir a lavar ya si sigan viendo sigan viendo dejen su like compartan y comenten por favor